Puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96-556-4102 e infórmate. Alvero, te ayudamos a crecer. El hombre del bigote, un amplio surtido en jamones de alta calidad y los mejores quesos y embutidos seleccionados para ti. Años de experiencia nos avalan ofreciéndote siempre la mejor selección de productos del norte cerca de tu casa. El hombre del bigote, para ocasiones especiales o para degustar todos los días. Tradición, calidad y sabor, unidos en una firma. El hombre del bigote. ¡Mmm! El hombre del bigote me encanta. Como siempre, visítanos en Fira de Totsans de Cosentaina. Hornosdeleña.com Somos fabricantes de hornos de leña para particulares y profesionales. Restaurantes, panaderías, pizzerías, hornos artesanales para conseguir el mejor sabor tradicional de toda la vida. Visítanos en la Fira de Cosentaina y te atenderemos con mucho gusto. Hornosdeleña.com Disfruta de las mejores tarifas en telefonía móvil con NetYard. 3 gigas más 100 minutos por solo 4,90 al mes. O nuestra tarifa estrella de 4 gigas con llamadas ilimitadas por solo 9,90 al mes. Más información llamando al 96 559 28 18. NetYard, la empresa de telecomunicaciones a los mejores precios. Ferretería y Suministros Industriales Ilmisa. Venga y visite nuestra nueva tienda ubicada en el polígono industrial La Marjal de O'Neill. Unas nuevas y modernas instalaciones para ofrecerle el mejor servicio. Tornillería, herramientas, hidráulica, neumática, electricidad, correas, protección laboral, maquinaria, motores, productos químicos, fabricación de latiguillos a medida. Y un sinfín de artículos como siempre al mejor precio. Servicio de reparación de maquinaria industrial y venta de maquinaria para la industria del reciclaje. Ferretería y Suministros Industriales Ilmisa. En O'Neill. Transportes El Comtat, cooperativa valenciana de Cocentaina. Con más de 30 años de experiencia y una flota de 23 vehículos. Nos dedicamos al transporte público de mercancías de cualquier tonelaje por carretera. Ofrecemos un servicio ágil y directo con entregas exclusivas y repartos a todo el territorio nacional. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoh y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Hotel Ana en Cocentaina es el lugar ideal para descansar. Porque cada vez que nos eliges, eliges calidez, eliges calidad, eliges estar cerca de todo y de todos. Hotel Ana, en el corazón de Cocentaina. Fira de Toxans. La Fira de Fires. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Alvero, te ayudamos a crecer. El hombre del bigote, un amplio surtido en jamones de alta calidad y los mejores quesos y embutidos seleccionados para ti. Años de experiencia nos avalan ofreciéndote siempre la mejor selección de productos del norte cerca de tu casa. El hombre del bigote, para ocasiones especiales o para degustar todos los días. Tradición, calidad y sabor, unidos en una firma. El hombre del bigote. ¡Mmm! El hombre del bigote me encanta. Como siempre, visítanos en Fira de Totsans de Cosentaina. Hornosdeleña.com Somos fabricantes de hornos de leña para particulares y profesionales. Restaurantes, panaderías, pizzerías... Hornos artesanales para conseguir el mejor sabor tradicional de toda la vida. Visítanos en la Fira de Cosentaina y te atenderemos con mucho gusto. Hornosdeleña.com Disfruta de las mejores tarifas en telefonía móvil con Netyard. 3 gigas más 100 minutos por solo 4,90 al mes. O nuestra tarifa estrella de 4 gigas con llamadas ilimitadas por solo 9,90 al mes. Más información llamando al 96 559 2818. Netyard, la empresa de telecomunicaciones a los mejores precios. Ferretería y Suministros Industriales Ilmisa. Venga y visite nuestra nueva tienda ubicada en el polígono industrial La Marjal de O'Neill. Unas nuevas y modernas instalaciones para ofrecerle el mejor servicio. Tornillería, herramientas, hidráulica, neumática, electricidad, correas, protección laboral, maquinaria, motores, productos químicos, fabricación de latiguillos a medida. Y un sinfín de artículos como siempre al mejor precio. Servicio de reparación de maquinaria industrial y venta de maquinaria para la industria del reciclaje. Ferretería y Suministros Industriales Ilmisa, en O'Neill. Transportes El Comtat, cooperativa valenciana de Cocentaina, con más de 30 años de experiencia y una flota de 23 vehículos. Nos dedicamos al transporte público de mercancías de cualquier tonelaje por carretera. Ofrecemos un servicio ágil y directo con entregas exclusivas y repartos a todo el territorio nacional. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. ¿Lo groundwork para disfrutar del mejor? Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenidos a este mosaico especial, un mosaico muy especial que hacemos como todos los años desde Cosentaina. Hoy se inaugura esta 673 edición de la fila de Toxans de Cosentaina y nosotros han volgut estar así presentes. Son las 10 y aproximadamente 5 minutos del matí, 21 graus, así a Cosentaina y podemos decir ya que la Villa Condal está plena de gente. Poqueta a poqueta están arribando toda la gente de las comarcas, toda la gente de fuera para conocerse, para visitar esta gran fila. Hoy es la inauguración y voy a dar pasar de inmediato al mi compañero Nando Rico que está en la biblioteca municipal de Cosentaina, allá abajo en el Pla de la Font. ¿Por qué? Pues porque este año han vengut a la inauguración un gran número de personalitats. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, está así para la inauguración, igual que el presidente de la Generalitat y muchos consellers. Nando, muy buen día, contamos cómo está el ambiente ahí abajo. La biblioteca municipal, ara mateix darrere de mil les autoritats, les nombroses autoritats que han vingut d'inaugurar esta 673 edició de la Fira de Totsas de Cosentaina, acaben d'encetar precisament la primera passadeta, que n'hi haurà moltes, especialment per als contestants i contestanes, durant aquestes tres jornades de Fira que ens esperem. Molta presència institucional, com deies. Tenim de nou un ministre, des del 2011 no teníem una ministra en aquell cas, l'Aire Pagin també socialista, hacía Cosentaina. Ministre en funcions, Pedro Duque, está así, también Simó Puig, representación de la Diputación, fins a tres consellers. Hi ha moltes personalitats amb les que esperem tindre oportunitat de parlar després, que ja han encetat aquesta inauguració de fer-hi sentir-me els compasos de les peces que van acompanyar-nos al llarg de tot el trajecte, com sempre, amb el Tabal, la Dolsaina i amb els vells típics d'aquesta localitat que anem a veure de seguida. El donarem pas quan tu mos digues, per a poder seguir esta comitiva que va inaugurar de forma oficial esta Fira Tots Sants de Cosentaina, que obriu les sues portes avui dia 1 i que este any tendrà una versió un poquetet més reduïda, sols tres dies, divendres, dissabte i diumenge. Però el que haurem divendres, tres dies de festa, tot apuntar a que serà una fira en la que vendrà moltíssima gent, i a banda el temps també que ens està fent. Durant este recorregut, en el que estarà contant-nos anando tot el que està passat, arribarem al Pla, arribarem al Palau, on este any l'encarregat de llegir el privilegi és Miguel Soler. Vale, doncs serà un dia molt especial per dalt de mosatros sentim els helicòpteros. Per què? Perquè n'hi ha moltíssima vigilància, moltíssima seguretat en esta fira, per a que tots els que vingam des de les afores puguem disfrutar d'allà. Si vostès estan en casa i estan a punt de vindre, saben que n'hi ha diferents aparcaments per els voltants de Cosentaina en autobusos llançadera, con lo cual no intenten arribar hasta la villa, hasta el poble en el mateix cotxe. Per què? Perquè tindríem problemes per aparcar, val la pena aparcar el faro i després entrar, perquè tampoc ja serà un d'aquestes autobusos o pegar una volteta. Tot el poble és una gran fira, és un gran mercat medieval. Nosaltres ahir vam estar en una d'estes d'estes estants que ja són típics en la fira, hornos de leña. Ja fos quants anys que ve i porten materials fets per ells mateixa. Jo he estat ahí, en hornos de leña, parlant en Vicente, i ens ha explicat quins productes venen i lo contents que estan de vindre cada any així a la fira. Una de les paraes històriques de la Feria Cosentainas, hornos de leña. Un any més, Vicente, estem així, mostran tot lo que vosaltres tení, de veritat. Sí, gràcies a deu una vegada més, ja portem ja molts anys vinguent d'ací. Quants anys? Pues un any que farà 12 o 13 anys farà, per almenys. Som molts. Ja, ja són anys, ja. Vam escomençar, doncs ja et dic, anar a pareta menudeta i com la cosa m'ho va prou bé, perquè tinguem productes totalment tradicionals i a la gent li agrada, són productes com se feien antiguament i, bueno, i sobretot les casoles i els fons, que és lo que podem trobar ací estos dies, perquè ací tenim un punt ja de totes estes casoles a preparades per a vendre'ls, eh? Sí, sí, sí. Als dos costats i els fons els teniu a l'exterior. Sí, a la part de fora, sí. La particularitat que tinguem nosaltres les casoles és que és una casola totalment artesanal, feta a mà, 100%, és a dir, una casola de 20 pot tindre d'eneu i mig, 20 o 21 i mig. Són artesanals al 100%, en un material totalment refractari, o sigui que són molt duraderes i, efectivament, deuen anar bé i funcionar bé perquè fa molts anys que estem ací i cada vegada més gent a comprar molt les casoles. La gent està molt contenta, molt satisfeta. Recuperar un poquet de la tradició de les casoles artesanes, de lo que era antigament. Vicente, en una fira com esta, quantes casoles podeu arribar a vendre? Sí, més o menys. Home, pues l'any passat està sobre l'ordre de les 400-500 que van vendre. Moltes, eh? Sí, són moltes, moltes. I això també va acompanyada en els forts que venen, també, i un poquetet en artigus d'artesania, també, tots els materials per construir el forn. En fi, és tot relacionat, va tot al voltant de lo que és el forn de nyeia tradicional. On són els vostres forts? Els nostres forts són de feix de forma totalment tradicional. En la web nostra s'explica perfectament com els fem. Hornosdelenya.com, ho tenim ahir, eh? Efectivament. I ahir, pues, s'explica com ho fem els forts. Els fem de retxola refractària, tal com ho fem abans, eh? O sigui, retxola sobre retxola, totalment aislats i molt ben preparats. Estem en el passeig del Comtat, quasi, quasi en la part de dalt. Correcte, sí. Quan es comença la fira, si venim per la persona del Coll, pues, en el que és el passeig del Comtat, pues, això estem a 100 metres del passeig del Comtat. Els tres dies, este any que durarà la fira, són els tres dies, pues, estareu els tres dies, ací. Divendres, dissabte i el diumenge. I el diumenge. Són tres dies que seran prou a, prou a que treiaig de feina, perquè són tres dies festius i, bueno, segons diuen, s'espera una gran afluència de gent que vinga, de gent que visitem-nos i crec que en guany s'ha declarat d'interès. Turístic internacional. Correcte. El que ha passat era a Vic i este any ja un autítol, B d'interès turístic internacional. Perfecte, molt exacte. Moltíssima gent espera que passi per a si i s'informi i mire aquestes cosoles, que són, buah, per fer un arroz al ford que bon. Arroz al ford, per fer lo que faci a faltar. I que tingui una caseta i pugui fer-se un ford d'estos que teniu ahi, ja és molt menjant. Sí, se'l pot fer o se'l pot portar fet, o sea, és qüestió de lo que el client vulgui, a dir, si vol fer-se lo que té gust de fer-lo, que realment dóna molt de plaer fer-te el teu ford. Nosaltres apoyem, indiquem com se fa, donem més materials, perquè la gent se faci a fons, i el que tratem és de recuperar un poquetet aquesta tradició, que és una tradició molt sana, molt econòmica, molt bonica i molt natural. Bueno, ja ho saben, Vicente i tot el seu equip estaran estos tres dies ací per a informar-los. Si volen, podran endur-se el forfet i, si no, es podran instruccions de com fer-lo. Exactament, en materials i accessoris complementaris. Moltes gràcies i que tingueu molt bona fira. Gràcies a vosaltres. Gràcies. 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 a pasejar, la temperatura es ideal. Vostés no pueden imaginarse la cantidad de gente que está ompliendo este paseo del costado donde estic yo, donde voy a estar así durante todo el matí, el matí de hoy y el matí de mañana. Poquete a poquete, a medida que va avanzar en el matí, los carrers están ompliendo de gente. Dere de mí, que están, por los meus costados, Cosentaina. Cosentaina fa olor a Fira. A mí me gustaría saber, Nando, yo no sé si en sents o no en sents, pero me gustaría saber si Pedro Duques ha menjado o no, s'ha menjat un bocadillo de botifarres y guanices. Yo el veig en molt plaquet y posiblemente al ministro en funciones le falta un bocadillo de Cosentaina para que se alimenta. Si parlant, no sé si pot contestar o no, si no, no pasa res en la siguiente conexión, me dius Nando. Dime, Nando. Sí, sí, sí. Sí, Rubén, y claro que puedo contestarte, home. Dime, dime. Nosotros no hemos agafado más energías, pero todas las personalidades que están aquí amb nosotros, sí que les han agafado y ya comenzó esa pasada por la Fira de Tots Sants de Cosentaina que el desperará por delante. Como dices, fa una climatología idónea para pasear por Cosentaina durante este largo cap de semana de Fira. Yo voy con el jersey, pero ya prácticamente estoy a punto de llevarme y quedarme en manegues de camisa, perquè de veres que fa un horatge espectacular per a Gaudí de la Pira. Estaba mirando en el termómetro, yo había de la Fira de la Fira de la Fira de la Fira. Que están impresionantes y bonísimos. Tienen la zona de Puc Tracks, una zona que ha estabilitat este año, han cambiado un poquitío y está toda plena de vehículos, de vehículos, de estos que ofreixen menjar de forma ràpida y están, pues también están muy buenos. Si no, en toda Cosentaina n'hi ha muchísimos, muchísimos jocs hostelers on es pot menjar perfectamente, como por ejemplo la cafetería de un hotel en el Hotel Ana. Bueno, pues después hablaremos de l'Hotel Ana. Vostés, si venen así a Cosentaina, ¿qué es lo que es agrada comprar? Pues yo acabé de descubrir que el producto estrella de la Fira de Cosentaina es el Torró. Si no, atentos, atentos a este reportaje, verán. Veure l'ambient i veure coses que trauen sempre noves... Està molt bé. Pues tot. És que en general así, todo lo que mires, está tot bé. I enguanyos tinc la gràcia de que m'he de comprar un gallato. M'he de firar, ja que vaig conxita per al menos un gallato. Mare de Déu, per mi un rotllo, perquè ja som massa majors i no sabem ni per on caminar, però no deixem de comprendre que és una cosa molt important. Huit torró i amb meletes i tot això per postres. De tot lo que veus, una miqueta, perquè el bolsillo no plega per més. És que és tot. A veure, quan no compres un poquet de salat, quan no compres torró, quan no compres... Encara que estigui, però la fira és la fira, t'has de comprar d'au i a sal, de tot, t'has de comprar de tot un poquet. Poquet i això, però m'has comprat algo. I quan t'has de comprar de casa, diu, ja s'han acabat els diners i ja no comprem més. El que més m'agrada és veure l'aigua. I comprar, perquè comprar, tot, torrons, frutos secos, tot el que dóna la fira. Ai, dàtils i torró, el típic, que ens m'agrada molt. Doncs amb xuxes, amb gafes, creps. Ai, doncs alguna cosa de roba, algun bolso, alguna cosa d'això. I alguna cosa de menjar també, alguna cosa de torró, menjar per allà, perdre per la fira m'agrada molt, per la part bona, per la part medieval, i fer-te allà alguna cosa, un té moruno, un kevac, alguna cosa d'això. A mi m'agrada molt el mercat medieval. De fet, jo vinc fora, però vinc tots els anys, perquè no m'agrada perdre la fira. Alguna joieta, algun colgantet o alguna coseta aixina. I menjar creps, sempre. És com alguna cosa molt tradicional, alguna cosa que, com tornar a casa, no? T'agrada, de cosentena, ve al cap la fira i és com una de les coses que no vols perdre quan estàs junts, sinó que sempre fem el que podem per tornar. Jo a la fira, un poquet de torró. He comprat castanyes torretes, que o sigui no em veen gaire mai. Cosetes d'aixes. Començant pel torró i coses de menjar, el que més. A mi tot, tot. Encara que vinc aquí i em tallen la circulació i em tallen tot, que no puc entrar a l'escolt i tot, però som molt feliços. Perquè ens agrada molt i és una cosa que ve tota la gent i, entonces, dius una alegria, però espectacular, de veres, tot. Jo torró, ademà, anem a fer-se el bocadillet, els jo organitzis els botifarres, però el torró no hi ha que fallar. Tot me gusta. Sí? Me gusta los... Tot. Per què queres que te diga? El torró para mis padres, para mis sueros, sempre he comprat el torró. Bueno, estem en... Claro, jo estic así, vinc a mirar a la gent i me piden desprevengut. Estic ja dins, continuem en directe, vaig a dir-los quina hora és. Les he dado 23. Segur que vostès en casa tenen el reloj, però a mi m'agrada dir que estem en directe, perquè sapien que estem així. Querem estar tot el mes díaz, hasta les dos del migdia. El meu company Nando está preparándose, perquè està arribant a este palau com tal, on, des del balcó, el magistrado contesta Miguel Soler serà l'encarregat de llegir este privilegi, este privilegi que es va donar a este municipi, al municipi de Cosentaina, per a poder celebrar esta fira que, com he dit al principi, complís 673 anys. Són molts anys, molts anys de fira, molts anys d'experiència i molts anys de novetats. Darrere de mi, si podem veure, tenim la part de la universitat. Tenim la part de la universitat, la part tecnològica, que és una de les parts que es va agregar en els últims anys. I com podem veure, està plena de gent. Tindrem, eh? 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 comprar un pump de cosas para adelantarse al Nadal. Y es que n'hi ha paraetes muy buenas, también tengo que decirlo, y sobre todo es producto muy artesanal. Pero no son las de dulces, también n'hi ha joyerías, vehículos, coches, acabo de ver hornos de leña, y las paraetes de jamón, de cosas de estas salas. El tío del bigote que ve todos los años también está andando este matí ahí, mientras yo me he ido a menjarme un bocadillo, ¿vale?, de Botifarres, el muy conveniando se ha ido a entrevistar al tío del bigote. Yo no sé si él habrá probado la moixama o el pernil, pero después nos dirá cómo ha ido. Para netejar, para netejar en la fira también hay un dispositivo especial. Me van a netejar en agua a pressión. Sí que es verdad que todos ustedes, si venen así a la fira, por favor, tiren los papeles, los desalles en los contenedores, los papeles que están preparados para la ocasión. Y es que si comencemos un bocadillo, comencemos un entrepá, portamos una tía de agua, es mejor tirar una papeles que no tirar algo en tierra, porque hay un equipo de neteja preparado para eso, pero tampoco es que sigamos todos unos pocos chinos. A ver, Nando, ¿cómo lo tienes por ahí? ¿Estás ya preparado? ¿No estás preparado? ¿Cómo va la comitiva? No sé si me puedo sentir. Bueno, mientras... Vale, el no res, tenemos ya al nuestro compañero Nando. Contamos el punto exacte de donde va esta comitiva de inauguración. Dirles también que van a arribar hasta el Palau, como tal que hay un gran número de exposiciones. Art local, los artistas locales de Cosentaina tienen diferentes exposiciones para todo el municipio. Tallers que han entrado al carrero, porque ellos van a pintar, van a crear la su obra en medio del carrer para que ustedes puedan ver cómo es la exposición de bonsáis. Es una exposición también muy tradicional así en Cosentaina. La Pia Unión, responsable de la Mareta, estará así también nosotros. Nosotros nos hablarán de este quince centenari, de todas las actividades que no hay preparadas para hacer este año gran. El año gran de la Mareta, y es que Cosentaina tiene varias festas. Las más importantes, la Fira de Tocantaina, la Festa de la Mareta y, como no, las festas de Maros y Cristianza que se celebran durante el mes de agosto. Son tres festas, la Bola de Quina de Totes, más bonica. Pero de ellas, la más importante es la Fira de Tocantaina, ¿Por qué? ¿Por qué es Vic? Y desde el año pasado, la Festa de B de Interés Turístico Internacional, un título que se le ha concedido y que lluecen en orgullo. Son ayudas que se dan para que esta fila siga cada vez más grande y pueda llegar a todos los Jocs más juntos que pueda. Ahora sí, Nando, lo tenemos aquí para contaros. Nando, ¿cómo va? ¿Dónde estás? A la mateixa. Contamos, a ver. Hola de nou, Rubén. Asistem ya, per fi, en el Pla del Palau, después d'un intesperible, per a poder arribar fins ací. Els carrers d'aquesta localitat de Cocantaina estan atestats en aquesta jornada festiva, el Dia de Tots Sants, un dia que li dona el nom a aquesta Fira de Tots Sants de Cocantaina. Anem a esperar ja des d'aquest punt per oferir-vos en directe la lectura d'aquest privilegi que atorga a aquesta localitat la possibilitat de celebrar una fira agrària des del segle XIII. Recorden edició número 673 d'aquest desdeveniment, que és el més gran comercialment parlant de tota la comunitat valenciana. Mentre es col·loquen tots els integrants d'aquest seguici que van assistir a aquest lloc d'honor, en el mateix balcó del Palau Contal de Cocantaina, anem a contar-vos que si ja n'hi ha una gran expectació tant mediàtica com de públic en general que acaben de veure desfilar per davant d'ells personalitats polítiques que no solen tindre molt a l'abast d'ací, no solen tindre molt a l'abast de les nostres comarques, a l'interior de la província d'Alacant. Ja ho hem dit, tenim ministres, tenim el president de la Generalitat, de la Diputació d'Alacant, tenim un llarg seguit de retidors dels ajuntaments veïns. Pràcticament totes les localitats de la muntanya d'Alacantina estan representades així d'alguna forma en alguna de les seues personalitats polítiques, alcaldes, alcaldesses, regidors, visitant com no aquest gran esdeveniment comercial com estem fent nosaltres també en rigorós directe. Des de passats uns minuts de les 10 del matí ja està preparant-se tot, també els integrants de la colla de Dols Aïners estan preparant-se damunt l'escenari que ja s'hi ha ubicat, Rubén, al Pla del Palau, i on, com deies, pràcticament les tres jornades que resten van estar plenes d'activitat, van estar plenes de música, d'oci, de gastronomia i de comerç. O sigui, hi ha una oferta, una extensa oferta, hem pogut conèixer-la en els nostres reportatges també, ho saps, Rubén, per a abastir pràcticament qualsevol gust. En un poquetet l'amorixament tots els productes que este senyor ens té preparat. Molta gent pel carrer, com ho veus tu? N'hi ha molta gent? Molta gent és fàcil de passar? Comença ser ja complicat? Doncs mira, hem hagut d'agafar un xicotet seguit per aixir-nos un poquet del seguici i tractar d'arribar fins davant del tot, perquè si no era impossible de tanta gent que hi havia, no sols en la representació política que ja us comentàvem abans, sinó també en el nombrós públic, en el nombrós de persones que hi han repartit després els carrers de Cosentay, en aquesta forma durant aquestes tres jornades. Serà complicat passar, ara tenim unes dates importants, bon horatge, com comentàvem abans també, i la gran oferta, el que suposa aquesta Fira de Tots Sants després que enguany el 2019 ha sigut declarada també festa d'interès turístic internacional, amb el que això suposa que poden vindre si cal encara més persones. Recordeu que anualment assistixen per damunt de 400.000, entre 400.000 i 500.000 persones. 500.000 persones, és un gran número de gent que està previst que passi estos dies per ací per Cosentayna. Si estan a casa, jo vaig a donar-los un consell. Vinguem de bon matí. Per què? Perquè si venem de bon matí, vindran a la fresqueta i no tindran ningun problema, o tindran el problema d'aparcar, serà menor. Un bon calçat, eh? Perquè Cosentayna és un municipi relativament grandet, eh? Però té molts corres i té moltes zones per a disfrutar i, sobretot, per pedres. Si es perden, disfruten, disfruten. Però queden en els seus amics o en el seu grup en algun punt. Quedem en el palau si ens ens perdem, eh? Perquè així és molt fàcil. Pedres. Si no, sempre n'estic jo, eh? I me conten un poc com ha anat la seva fira. I què és el que s'han comprat? Torró. Espero que Torró hi ha més coses, eh? Perquè ja els he dit que a la fira hi ha moltíssimes coses. Suposo que Miquel Soler, el magistrat Miquel Soler estarà preparat i estarà emocionat per a llegir com a dinant este privilegi que va donar ja fa uns quants segles per el quart d'Aragol. Va donar com a gratificació al seu nebot, eh? Alfonso Roger de Lluri. Ara, un privilegi per a poder fer esta fira. El magistrat Miguel Soler esperem tindre el demà si també el nostre. Fui ser protagonista avui està per ahí i serà difícil parlar en ell. Pues va ser... Vos que veus que llegim un poquet de la seu currículum, va ser el primer de la seva promoció de l'any 1977. Ha estat exercint de jutjat, jutjat de Xatiba, on tenien, linares, Úbeda i magistrat en el jutjat de Família de Pamplona, en el jutjat de Gat d'Albacete i en l'Audiència Territorial de València. Un gran amant de la fira d'Ecosentaina i que com ell molt bé va dir del dia de la presentació de la fira. Un dia que vam estar nosaltres allà, vam estar emitint aquesta presentació en directe. Es va dir que estava molt content i molt orgullós de poder llegir aquest privilegi i és que per a qualsevol contestat de la fira de la fira. La fira de la fira eren productes més del camp animals, productes agrícoles i que poquet a poquet han anat transformant-se sempre mantenint la tradició agrària perquè en la zona encara del pla de la fam continuen tenint allí els animals, tenim els burros, tenim els cavalls, però tot això s'ha anat transformant en tecnologia en vehicles com els cotxes i també en productes artesans i com no la fira per als més xicotets. Ara sí, Nando, ja anem a poder escoltar aquest moment de privilegi. Nando, el doni pas. Jo, Pere Clark, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, ordene que acosentà i la sense interrupció una fira espasa de 15 jours de duració i siga per Sant Miquel aquesta celebració i perquè la fira esdevinga una de les millors no podrà interrompre's si no és per força major. Tot aquell que siga bé venedor o bé comprador vagi i torni a la fira sota la meva protecció. A ningú podran detenir ni tancar a la presó. Debat des que siguen lladres, assaltants o traïdors. També si són sodomites o són falsificadors. Ordenen que per aquesta gent no hi hagi perdó. A més, mana i ordenen a tots els meus capitans que facin guardar i guarden aquesta ordre real. I ho signa València davant les autoritats en 1346 1-12 del mes de maig. A més, a més, a més, a més, Van, espera, bien, chicos, y si no, si están en casa, continúen en los altres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Hombre del Bigote. Un amplio surtido en jamones de alta calidad y los mejores quesos y embutidos seleccionados para ti. Años de experiencia nos avalan ofreciéndote siempre la mejor selección de productos del norte cerca de tu casa. El Hombre del Bigote. Para ocasiones especiales o para degustar todos los días. Tradición, calidad y sabor unidos en una firma. El Hombre del Bigote. ¡Mmm! El Hombre del Bigote me encanta. Como siempre, visítanos en Fira de Totsans de Cosentaina. Hornosdeleña.com. Somos fabricantes de hornos de leña para particulares y profesionales. Restaurantes, panaderías, pizzerías, hornos artesanales para conseguir el mejor sabor tradicional de toda la vida. Visítanos en la Fira de Cosentaina y te atenderemos con mucho gusto. Hornosdeleña.com. Disfruta de las mejores tarifas en telefonía móvil con Netyard. 3 gigas más 100 minutos por solo 4,90 al mes. O nuestra tarifa estrella de 4 gigas con llamadas ilimitadas por solo 9,90 al mes. Más información llamando al 96 559 28 18. Netyard, la empresa de telecomunicaciones a los mejores precios. Ferretería y suministros industriales Ilmisa. Venga y visite nuestra nueva tienda ubicada en el polígono industrial La Marjal de O'Neill. Unas nuevas y modernas instalaciones para ofrecerle el mejor servicio. Tornillería, herramientas, hidráulica, neumática, electricidad, correas, protección laboral, maquinaria, motores, productos químicos, fabricación de latiguillos a medida. Y un sinfín de artículos como siempre al mejor precio. Servicio de reparación de maquinaria industrial y venta de maquinaria para la industria del reciclaje. Ferretería y suministros industriales Ilmisa, en O'Neill. Continuamos en directo. En el año y sin la que sí, tienen previsto a venir el año que ve, reserven ahora. Si no, no tendrán oportunidad de poder reservar una habitación o de nada, almorzar o dinar. Ahora, vamos a ver, vamos a ver qué nos contaban desde el hotel Ana de cómo vive en esta fila de todos los años de Cosentaina. Bueno, pues si hay un lugar así en Cosentaina que estos días está ple, pero ya no solo estos días de fila, sino yo creo que desde antes es el hotel, Ana. La veridad que sí, María Ángeles. Uy, desde hace mucho tiempo, sí, hay reservas de año en año. Sí, ya estoy esperando reservas para el año que ve. Hay reservas de un año para el otro. Sí, sí, sí. Y si no, no tendrán habitación. Claro, porque cualquier persona de estas despistades que pasa hoy por Cosentaina y diga, voy a quedarme a dormir, imposible. Imposible. Tenemos 26 habitaciones y si en tenguéramos 100 más, también les vendrían. Es increíble, es increíble. Y eso más, pero muy cómodos que siguen, no os dejeu ahí a dormir, ¿eh? No, no. Estamos pensando en poner lliteres, ¿eh? Bueno, pues alguna solución, alguna solución. Contamos, ¿cómo es la gente que ve así? ¿Qué son las gente que ve a la fira, turistas, empresarios? Sí, pues tenemos de todo. Tenemos gente que ve a visitar la fira, que ve de turismo, de la zona, de la fira, que la verdad es mucho atraente. Y también tenemos mucha gente que trabaja en la fira, montaors, vendedores, tenemos de todo, tenemos de todo, sí. Semana intrépida, ¿no? Pero lo dice de ser hotelana, un hotel tranquilet, guapet, chiquotet, muy encantado. A ver, nosotros en hotelana, que se en diuen una hostalet, lo que queremos dar es que la gente se encuentra en casa. O sea, que vinguen a pasar el fin de semana, que la gente se encuentre a gusto. Vamos, el entorno es inigualable, porque está la Serra Mariola, tenemos en front del Parc, de Abay del Castell, de Cosentaina, y eso no tienen tan llave familiar. No sé, intenten cuidar lo máximo posible, pues olors, flores fresques todos los días, van a menjar. Eso es importante también. Sí. El paladar. Ahora, contamos, ¿on está? Para la gente que está mirando en directo, ¿cómo puede contactar con vosotros? ¿Onde está? ¿Onde está la hotelana? A ver, la hotelana está en el casco antiguo de Cosentaina, tenemos muy pronto el palau, la iglesia, estamos en el Pla de la Font, que hay en un parque precioso, en un llavagor de antes, que lo acaban de restaurar, y de Abay del Castell, de lo que es veu de todas las zonas, de Abay del Castell. Sí. Tenemos que ver a buscar un poco la pau del día a día y después la pau del fin de semana. Bueno, Ángeles, estos días son mucho, tenéis mucha feina, muchísima gente que está pasando por así, y la cafetería que también la tenéis guay. Sí, sí, a tope, la verita que a tope, y poder cumplir en todo y servir a todos y que todo el mundo estiga bien y a gusto. Bueno, pues que tengamos una buena fira, que disfruteu de la fira, porque es que las redes de Cosentaina ya hacen la fira. Al decir, porque tendremos así de arregles, ambas de casa de maf, en esos bocadillos, con lo cual solo los sabotifarres y llonganices entran así a la hotelana. Y después de la fira, cualquier cap de semana o cualquier día es bonito para la vinda de estar asando al año. Nochevieja también lo preparamos, en festes de alcohol lo tenemos pleno, en festes de Cosentaina, de Muroso y Cristian también. Ya tenemos pleno las festes de alcohol y las festes de Cosentaina. Sí, 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 ya tenemos. Si algún volía venir a quedarse... Aquí me pone que era, pero ya no es reserva. Si os gusta e interesa, que toque a hotelana y que se informe si queda alguna habitación. Moltísimas gracias, María Ángeles, que tengo muy buena fira. A vosotros, igualmente. Bueno, continuemos así en directe. Ahora mismo creo que tenemos imágenes, podemos tener imágenes del ministro, Pedro Duque, del ministro en funciones, Pedro Duque, firmando en el libro de honor de esta fira de todos. Es verdad que el ministro ahora mismo está firmando en este momento, no sé si podemos verlo o no podemos verlo. Bueno, mientras... Vale, 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 pues a ver, vamos a aclarir si tenemos imágenes o no tenemos imágenes. No tenemos imágenes, es verdad que no, perfecto. Vale, en un momento podremos ver ese momento, porque están todos preparándose para recibir las declaraciones de las autoridades. Y ahora mismo se encuentran dentro de lo que es el palau, un palau que es maravilloso. Si pueden acceder y pueden ir a estos días y ver la sala de laurada, ese sostre tan bonito que tenemos, disfrutaran mucho. Una fira que se ha hecho este año muy accesible. Todas aquellas personas que tengan una dificultad para poder moverse y poder estar, ahora, hay que decir que se han habilitar diferentes juegos, sobretot juegos donde hay actuaciones, donde hay momentos especiales para que puedan tener un juego, para poderlo disfrutar igual que la resta del mundo. Ahora sí, ahora me dicen que el mon compañero Nando, Nando, contamos cosas, a ver, ¿cómo estáis y dónde estáis ahora mismo, Nando? Pues mira, Rubén, estamos aquí mismo en el stand de prensa, por decirlo de alguna forma, con aquella preparación de la Palau Montal, como veí, derrere de mí ya están así las autoridades, que van a darnos las primeras declaraciones, después tratarán también de hablar con ellos de forma personal, pero de momento esta es la roda de prensa oficial en la que nos comentan cómo valoran esta 673 edición de la Fira de Tots Sants de Cosentena, así que si os parece, os conté. Agradezco a todos los representantes políticos que han venido aquí y muy especialmente al nuestro ministro en función de Pedro Duque, porque desde 2011, el ministro ha viajado a este pueblo para gaudir con los contestantes y las contestanas de l'esdeveniment más popular y más visitado de la Organización de Cosentena. Agradezco también la presencia del nuestro presidente de Generalitat, del presidente de los Corts y del presidente de Diputación y desde así, dono el enhorabuena a Miguel Soler per esa lectura preciosa que ha fet del nuestro privilegi de la Fira. Bon dia a todos. I ara ja la presa pot dirigir les preguntes a qui considereu. Bueno, la primera impresión es que es enorme, que debo estar aquí en toda la provincia, i de molt lluny també, hem vist una xicoteta a part, però que té totes les aspectes de la viva. La gastronomia, la maquinària, té diferents ambents, así que és preciosa i, bueno, sobretot la música m'ha impactat moltíssim perquè és com una banda professional. Bueno, le continuo preguntant. La Fira, ara ho veurà, ha anat creixent, és la primera Fira d'Interés Turístic Internacional, una definició que tenim d'aquest any. La part de Universitat, Tecnologia, també està molt present. Des del Govern central es podrà fer alguna cosa per ella perquè és la Fira de les Fires? Doncs imagino que sí, però jo no veig que a la Fira le falte res. Así que està... Diners. Bueno, a tots es falten sempre diners. Però que jo veig que siga qui siga, la Fira de Cosentena té un futur maravillós. Así que os felicito moltíssim. Deixem una pregunta al señor Puig. Son ajenas a la Fira, però me permetrà perquè són actualitat informativa. Per un lloc, vor dir-me pot fer una valoració de la situació que es ha conocido de Ford en els últims dies. Ese traslado de producció de motores a Estats Units, que podria deixar dentro d'un temps en el paro. Incluso se habla de hasta mil treballadores de Ford al-Musazes. Si me pot fer una valoració. Bueno, la valoración es negativa, obviamente, es el resultado de las políticas. Muchas gracias cómo definía la FIRA, una FIRA enorme, espero que no había venido a la Junta o por ahí, pero no ha venido así a la FIRA mai, que la disfrute, porque va a descubrir la agua, ha dicho que no hay de todo, que puede encontrar de todo así en la FIRA, y le ha hecho muchas gracias también a la banda sonora, la música, y es que la FIRA de Cosentaina tiene una banda sonora, una banda sonora que la letra la va a poner una compañera de radio que tenemos muy pronto así, Marí Nieves, Pascual de Radio Cosentaina, y que en el momento en que la sents, el pases a toda la FIRA, pues contanla y entonanla. Ahora, Mateiza, seguís en fin declaración, una pregunta que le han fet al Ministro, una pregunta política, ya que tiene claro que esté Mara Mateiza en pre-campaña electoral, y bueno, yo no sé si debería haberse fet y se ha preguntado o no, pero bueno, estoy en fin de la FIRA y se le puedo hacer. Pero creo que le mal a sentir a Chimo Puig, que está también para hacer las sus declaraciones. Escolta, Mara, Presidente de la Generalitat. Sin embargo, siento que cuestiones que no tengan que ver exactamente, que no tienen que ver exactamente con la eficiencia, la capacidad de la empresa, hayan determinado esta decisión. Me ha permitido otra pregunta, que no tiene nada que ver con esta ni con la FIRA, pero también es actualidad informativa. Es sobre las posibles o aparentes tensiones que hay en el tripartito en el tema de la confección de los presupuestos, los presupuestos de la comunidad, evidentemente. Bueno, en primer lugar, quiero decir que la Generalitat... Bueno, pues estábamos escuchando hace un momento las declaraciones del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, que han venido todos representando todos los salvos políticos a esta FIRA. Es nota, es nota que estamos en precampanya electoral, un pacte que han fet desde la Cicocentaina. ¿Ana parla de las exposiciones? Vale, pues mientras continúen los parlaments de los políticos, ahora vamos a ver un reportaje sobre las exposiciones que les he dicho que podemos introducir estos días aquí en Cicocentaina, que son muchas. Parlem de ellas. 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 ¡Gracias! ¿Tornar a sentir el president de la Generalitat después de que un dels companys del mitjans de comunicació està fent un monólogo ella sola sense poder escoltar al president de la Generalitat? I jo pense que este moment és escoltar al president. Escoltem al president de la Generalitat. ...una província, un país millor. I això és el que hem de fer tots, des de la responsabilitat. Cada un té dret a tindre pressupost, les seues idees, a defensar-les. És clar que sí, això és la democràcia, això és la pluralitat. No existiria una societat avançada si no hi hagués pluralitat. Però al marge d'aquest combat legítim, democràtic, existeix un espai que és l'espai comú. I tots hem de pensar que per damunt de qualsevol partidisme està l'interès general i el bé de Cosentaina, en aquest cas, o el bé de la comunitat. I en aquest sentit, jo el que vull una vegada més és agrair la capacitat que té el poble de Cosentaina per fer possible aquest gran esdeveniment, que no és ja només un esdeveniment de caràcter nacional, sinó que és internacional. I qualsevol persona de les que hi ha estrangeres que estan pel carrer veuen amb admiració el que és Cosentaina avui. Avui és la capital de la comunitat valenciana i una de les capitals europees perquè no hi ha a Europa un mercat d'aquestes característiques. Per tant, enaltir el treball que fa l'alcaldessa, el seu ajuntament i sobretot la societat de Cosentaina. I avui també donar-li l'enhorabona al Pregoner perquè ha fet una lectura magnífica, plena de sentiment i plena de la defensa d'unes arrels valencianes que més a més volen projectar-se cap al futur des de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. Amb el seu permís, avui una pregunta per al protagonista, don Miguel Soler, per favor, el senyor magistrat. Un socarrat de dalt a baix. Senyor Soler, què li ha sentit el Cos? Què li ha dit el Cos en el balcó parlant-li al seu poble avui? Mire, ja li vaig dir fa uns dies que no en diu res perquè jo soc socarrat de sempre. No en diu res, soc socarrat de sempre. Avui és un dia més. L'única diferència és que jo soc d'esta terra i 800 que tan veres d'aquesta gent. Socarrat, recorda-s'hi, de fa 600 anys. Des de de veres, eh? President, respecte a la proposta que li ha fet l'Ajuntament de Cosentaina d'aconseguir una major financiació per a la Fira des de l'àmbit autonòmic. S'està treballant, no, en aquest conveni amb l'Agència Valenciana de Turisme. Què ens pot comentar també al respecte? Perquè és molt important per aquest poble tindre aquesta financiació justa per a la nostra Fira. Bé, nosaltres en aquests moments, en Cosentaina, estem treballant en molts de camps, no només en la Fira, però en la Fira, molt especialment, estem, des dels darrers quatre anys, cada any augmentant. Jo penso que l'any que ve ja es podrà signar en un conveni, que serà al voltant de 40.000 euros, però això ja que veureu si l'escort ens ha aprovat els pressupostos, perquè els ha aprovat el govern, ara haurà d'aprovar l'escort. Però en qualsevol cas, nosaltres tenim un compromís ben evident, ben palès, ben permanent en la Fira de Cosentaina. Des de la presència institucional, que tant la presidenta de l'escort com jo, portem, doncs, la passada legislatura i ara també, com, sobretot, el que significa eixer reforçament des de la perspectiva econòmica. Però, per altra banda, jo avui també tinc l'alegria de continuar veient com s'avança en el pla d'Utican, que això serà molt bàsic per al que és la ciutadania de Cosentaina, que tindrà un col·legi en les condicions que se mereix, o també altres qüestions. Avui també és un dia d'alegria, i ara anem a veure, ara, després, els afectats d'art d'estiu, que des dels anys 90 tenien la societat valenciana, les institucions valencianes, un deut amb ells, i que, finalment, ja l'hem pogut complir. Per tant, són bones notícies que ens ajuden a pensar en el futur i a pensar que junts ens va millor sempre. El president de la Diputació, també, don Carlos Mazón, important no és el apòi del ente provincial a una fira com la de Cosentaina, que té els máximos títols d'interès turístic nacional, internacional i d'interès cultural també. Sí, ja venim apòiant la feria, però, vamos, des de llavors, el que vull dirles hoy, ja se ho ha dit la alcaldesa en privado i el que vull dir hoy també aquí en públic, si el camíno, aparte és el de la unitat i el de la coordinació, i posar tot el que ens une al servei de alguna cosa tan important com això, pues vull lanzar el guant públicament, si hi ha un convenio en marcha a dos, si se quiere que sea a tres, estarem encantats de també poner nuestro apoyo des del Patronat de Turisme Costa Blanca. Porque yo creo que de lo que se trata hoy es que nos juntemos todos para esa promoción, que no la necesita, pero que desde luego siempre hay que mantenerla y hay que hacer algo que sigamos estando tan orgullosos de esta referencia, como decía, no solamente para la provincia de Alicante, sino para toda la comunidad valenciana. Así que estaremos encantados de trabajar en ese sentido. La configuración o la catalogación de interés turístico internacional hace que estemos todos también obligados a dar un paso más y, por tanto, mi compromiso alcaldesa también está hoy patente hoy aquí con la ventana. Muchas gracias a todas y a todos y a disfrutar de la fira. Ahora, la familia política que pasa y después una foto. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí hemos escuchado a todos los representantes políticos que acaban de hacer sus declaraciones. Hemos sentido a Pedro Duque, al ministro de Fusión, al presidente de la Generalitat, también a Ximó Puig. Creo que, creo que, porque me ha preguntado a reconocer la voz de César, de Carlos Amazon, el presidente de la Diputación de Alicante. Y es que todos los políticos están hoy unidos, como ha dicho el presidente de la Generalitat, así en Cosentaina. Porque el presidente ha dicho una cosa muy bonica. Avui, la capital de la Comunitat Valenciana es Cosentaina. Y podríamos decir, la capital de la Comunitat Valenciana y también la capital de España. Verita que sí, Mateo. Verita, verita. Aquí tenemos el Mateo, está haciendo nosotros. Som Mateo. Benvingut. Es el presidente, de este cambiamiento, el auricular de costado. Es el presidente de Comercianza. Correcte. Y hostellers, y hostellers. Y hostellers de Cosentaina. El teu negocio está muy a plauda, si es verdad que sí, Mateo. No, no, si no me gires del cantonet. Plena fira. Plena fira. ¿A qué le dices, Mateo? Mateo, pizzero. Pizzero. Recuerda la pizza. Si voleu menjar pizza... Bueno, no hay que hacer un poco de publicidad, Mateo. Correcte. Conte vos, Auri, ¿cómo vivió los hostellers, los comerciantes, La Fira y Cosentaina? La verdad, La Fira es un escaparate hablando del pueblo, espectacular. Tant para la gente del pueblo como para la gente que viene de fuera, lo que tenemos que hacer los comerciantes es traer todo el potencial, tenemos que traer todo el potencial para que la gente que viene de fuera vea que Cosentaina no solo es La Fira, que puede venir todo el año y casi no hay de todo, que somos espectaculares. Vosotros hacemos un esfuerzo más grande, porque, a ver, así viene mucha gente de fuera a exposar, a vender. Pero vosotros estamos trabajando en tres semanas y ahora estos días de festa os abrimos casi 24 horas, ¿no? Con lo cual. Desde, mira, a la noche ya vamos comenzar los soparos de quinta, que en Cosentaina es muy típico, que la joventud se nos junta en las quintas y sopen, y pues así hemos tenido el negocio y el estrés del matí y pues hubo y que eso no voy a poner el despertador y dije, mamá, cuatro horas para dormir. Pero bueno, lo que toca son tres días, ¿no? A remar. ¿Quiénes activitats hacéis a la banda de eso? Porque sé que hacéis el concurso de escaparatismo y quién lo ha ganado. A ver, contamos un poquete. El concurso de escaparat es la guanyada Borràs, que la veridad, la tenda Borràs, una mercería, la veridad se lo ha trabajado un montón. Y ya no, van pasar por delante y van a decir, ¿cómo puede dedicarle tantas horas? Y también hay que decir que es la única que le ha posado en el escaparate como que es internacional. Y eso nos va decantar, dos puntes, la diferencia va a ser dos puntes, pero... Ah, bueno, ahí tenía un tiro de orella espera a todos, ¿eh? No, correcto, correcto. Va a haber uno que nos va a traure Herberet y Misteleta y bueno, va a quedar el segundo. Ah, bueno, vale. Pero sí que mira que tenemos una fila de interés turístico internacional. ¿A vosotros eso nos afecta? ¿Os implica mucho o qué? La veridad es que lo estábamos hablando el otro día con la tu compañía de la Rádio Cosentaina que 500.000 personas, en parte pensaron y 500.000 personas son muchas personas. Contando que en Cosentaina somos 12, pero de la palabra yo no sé, han esclado tanta gente. Sí, sí, sí. Han esclado tanta gente, ¿eh? Y en aparte tanta gente. Así no es una organización muy bien feta porque para poder albergar estas 500.000 personas hay una coordinación muy bien por parte de todos. Correcto. Políticos, administración, hostellers, comerciantes, vecinos, vecinos... que a las 12 y 10 y a las 12 y 10, así es el último almorzar y a las 12 y 11, así es la primera ensalada de dinar. A las 12 del matí el último almorzar y a las 12, 10 minutos después el primer dinar. El primer dinar. Así la gente... Eso es sin separar, ¿eh? Eso es sin separar, ¿eh? Claro, y ahora una pregunta, por ejemplo, tú estás así en el centro neurálgico y tú tienes que tener la tuya a la despensa, el teu almacén ple, porque no pueden venir a portarte... ¡Tú, tú, tú. ¡Tú, tú! Si entras ahora mismo a la pizzería, ¡tú, tú! Yo no sé enclavar tanta cosa, unas caixas de la caixas de la caixas Es complicado, ¿no? Es complicado, porque yo, por ejemplo, en mi general, la pizza es tiene mucha mozzarella, mucha formación roja. Entonces, 150 kilos de mozzarella van a guardar, ¿entendrías lo que voy a decir? Claro. estos días hay que aprovechar, estos días hay que aprovechar. Es un volumen de negocio muy importante durante estos días de pira, ¿no? Es manejan mucho, ¿no? Sí, menos mal, no solo es en el comercio de Cosentaina, menos mal que ve, también, mesons y muchas parades que dorem a comercio, entre todos, ¡anemos al límite! Entre todos, ¡anemos al límite! Es lo digo, para Cosentaina pasa mucha gente. Es complicado venir hoy y reservar para dinar en cualquier lugar. Es complicado. Para dinar, o sopar. Yo, hablando de tema personal, sopar sí que agarren sopar, porque tú sopar te gusta tener la teva botelleta de bebé tranquila, la 5 Cosentaina la botelleta de café, conforme son las cosas, pero para dinar es quien se sienta a dinar. ¿Quién se sienta a dinar? 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 Sí, correcto. Pero estarán esperando que sea el segundo para sentarse el segundo para sentarse el segundo. Colan, colan, colan. Colan, colan, colan. Correcto. Después, las tendas, ¿qué dicen los comerciantes? Porque las tendas también tendrán una venta especial. Los comerciantes es lo que he dicho, es lo que hicieron el concurso de escaparates. La gente que viene de fuera, si tú pasas por un escaparate normal, que no está ni decorando, ni introduzco productos de la fira, no te llama tan la atención como pasar por delante de un escaparate que tiene productos de la fira, pero el mejor que tenga el caballo de la fira, pues te llama parar. Entonces, el comercio de Cosentaina ha de aproveitar la publicidad gratuita que le da la fira. Para que la gente que viene, por ejemplo, del coi, comarca, diga, pues podemos ir a Cosentaina a comprar. Claro, y es un momento ideal para venir y decir, hosta, se ha pasado por esta tienda de roba, ¿no? Mira que es la cosa más bonica. O me la compré ahora, o ya no, porque a lo mejor la fira se acaba. Pero bueno, puedo volver después, con más calma, puedo volver a toda pizzería, puedo volver a una panadería, puedo volver a un restaurante, a una tienda de electrodomésticos, puedo volver después con más calma. Correcto, que eso es lo bueno, porque en verdad, el comercio local, por suerte o por desgracia, no a 5 o 60 años, sino a todos los puestos, va perdentse. Entonces, lo que tengo que aproveitar la fira también es que la gente, la gente, la gente jove, ves que la gente mayor, ves que en el pueblo se puede comprar. Que es importante, es importante, es muy importante. No es que se pueda comprar, es que se debe de comprar. Es debe de comprar. Es debe de comprar. Porque es que no le compres a uno cualquiera, le compres al teu amigo. Le compres al teu amigo, con la persona que está viviendo de eso, que está viviendo de tu pueblo, que está haciendo trabajo de eso. Y al final es muy importante. ¿Qué más cosas? ¿Cómo vives tú la fira? A banda de hacer faena, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Para mí es espectacular, a mí la fira me encanta. Para mí lo mejor que tiene la fira es, hablando, claro, la papena. A mí y yo, el menjar en perro molt. Entonces nosotros, el diumenge de migdia, acabemos, hacemos servicios, acabemos, porque el primer año que voy a tener en el negocio, para las veces que van a venir, ¿qué? El resto de los barros a beber goles. A partir de la semana que me voy a ir yo también. Yo también quiero servicios que van a hacer ahí. Y a mí la fira, la verdad, pasear por la fira me encanta. Es más, de dos semanas creo que es de la Duntinyena. ¿Y te vas allí? No es lo mismo, no es lo mismo, pero se lo tenemos. A ver, ¿el respeto es donde tienen? Sí, con todo el respeto del mundo. Me encanta. El 60 años en la fira de Piles, ¿eh? El 60 años en la fira de Piles. ¿Qué es la zona que me gusta? La zona ahora, pero toco, ¿y dónde queda el medieval? El medieval. Para mí me gusta mucho el medieval, porque es que no es pasar por un carrer que no hay parades, sino es pasar por carreros estrellos de la zona, decorados, ambientados, música en directo, muchísima gente, no sé, para mí es espectacular. A mí me gusta mucho. La fira me gusta mucho. A mí también. ¿Y qué te gusta, afilarse? Porque ahir vaig estar per matí preguntando a la gente y todo el mundo en día torro, 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 torro. Yo digo, bueno, ¿no hay más cosas, no? ¿O tú también eres el que compre torro? Yo es que tengo un problema. No tengo un problema y es grave. Yo me lo tengo todo todo. Me gusta el salado, me gusta el dulce, me gusta todo. Yo que siga a comer, la mañana, yo el último año, el año pasado me voy a gastar, me lo recuerdo, ¿sabes? que me voy a gastar casi 70 euros el año. Correcto. ahora hará tres semanas como aquel que estoy aquí en el carrer. Eso no iba a decir yo. Yo he venido un poco de pim, pam, que esta semana tienes que hacer todo eso, yo, vale, perfecto. Pues adelante, ¿no? Y adelante y adelante, lo que nos tiramos, lo que nos tiramos, lo que hacemos. Durante el año, ¿qué se lo hacéis? ¿Qué campañas se destaqueo? Durante el año, pues intenta hacer un poco de todo. Por ejemplo, lo que nosotros en Cosentine estamos potenciando mucho es lo que está vendiendo antes, es el comercio local. Entonces, hacemos campañas en Nadal, que si tú compras en el comercio local, entras en un sorteo, por ejemplo, de un cheque de 100 euros, para gastar en el comercio local. Eso está, eso es muy importante. lo que hay que manejar es, lo que he dicho, la asociación, básicamente, que se han unido para hacer fuerza entre todos, para que no muiga, para que al revés, para que crezca, que la gente diga, vamos adelante. Y todos unidos, vamos adelante. ¿Paraemos del concurso de tapas? ¿Cuál es eso? El concurso de tapas en Mayo. En Mayo. Entremos ahí pendientes, porque también está muy bien. Eso a la gente le gusta, a la gente le encanta. Yo, en eso, me gusta porque es, la gente, somos gente de costums, tú, yo, todos. Saben que cuando hicimos un dissabte anemos casi siempre al mismo puesto. Lo bueno del quinto etapa es que la gente es maneja por todos los vals. Yo desde el quinto etapa tengo mucha clientela adulta, la mea clientela potencial es más jove, pero desde el quinto etapa está comenzando a venir mucha gente adulta y eso es gracias al quinto etapa. Y eso es gracias al quinto etapa, que ve, prova y dice Conexen cosas noves, ja es no. Conexen cosas noves, correcte. Bueno, Mateo, muchas gracias. Yo quiero que, mira, aprovechemos el micro de la tele, que ahora estamos en directo, no sé qué hora es, son las 11 y cuando ya porto una hora y 15 minutos en directo así desde Cosentaina para que convides a la gente, que es pocos que quedaran en casa que yo creo que serán muy pocos porque el resto están todos así por el carrer. Correcte. Que se animen a baixar, que ponen una temperatura. Y si podéis baixar en autobús, mejor, porque nos costará aparcar. Eso es importante, el tema de baixar, donde hayan llocs, aparcamientos, por ejemplo, en la zona de Caldón, ahí. Sí, en la zona de Caldón, y pasen autobúsos, en la cadera, que es muy fácil, aparcar allí, porque es un gran descampado, es un follón, es un follón, gente. Esto es a venir, o hasta, por ejemplo, anar a Muro o al coi, aparcar en Muro o al coi, agarrar el servicio de autobús, que es especial para estos días, y así no van a ponerse nerviosos, porque así, desde la consulta, hoy es muy complicado. Es muy complicado, y la gente no tiene paciencia, la verdad, la gente no tiene paciencia, entonces vale la pena, aparcar fuera, o venir muy pronto, también. Vindre muy pronto, yo vengo muy pronto, y... Y te ha gustado. No, no, porque, a ver, teníamos un lloc reservado, pero ya está en todos los carreres pleas de coche. ya desde el dijous, a medida que van tancando los carreres del pueblo, la gente del pueblo también aparca. Entonces va tirando cap a las afores, y ya va costando. Ya va costando. Bueno, pues, Mateo lo ha dicho, que la gente se anima a baixar, que disfrute de esta fira, y con lo de la hostelería, de Cosentena, que hayan productos muy buenos, y también del comercio. Muchas gracias. Y de Munt, nos ha hecho un tiempo paso... ¡Viva, viva! Teníamos un poco momento, y ahora mismo no sé si nos tendremos un poquito más, ¿eh? ¡Ay, sí que es verdad, que a veces corre el aire... Pero se agraece, el aire que esté se agraece. Se agraece, así que me acabo de dar esta pulsera que dice ¡Obre los ojos! ¡Obre los ojos! Una pulsera de morar, que es contra los abusos, contra la intolerancia, y cualquier problema que n'hi haguen, hay lugares para avisar, pulsos morados, y bueno, respetemosse unos a los otros. Correcto, que es importante. Si no te pasa eso, respetemosse. Mateo, muchas gracias. Muchas gracias a tú, por convidarme. Esta nueva publicidad. Tornemos enseguida, no salen, continuemos así en directo desde la fila de Cosentena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!